Vamos a checar lo que son los crossovers de Tarams En este caso es el CRX4 y el CRX5 Como su nombre lo dice, uno es de 4 y el otro es de 5 vías Este es el CRX4, en el cual puedes ver que aquí vienen las 4 vías El de altos, el de medios, el de medios bajos Y el de bajos Aquí trae igual sus entradas de RCA por un costado Y por este otro lado Es un crossover sumamente sencillo Pero muy funcional Muy funcional porque aquí puedes hacer un sistema de 4 vías Y eso te permite trabajar en cada una de sus vías Tener más control sobre ellas Este es el CRX4 de Tarams Más grande, CRX5 Este trae una vía extra Al igual trae, sus rangos de frecuencia son más amplios Puedes controlar mejor En este caso aquí traes por si quieres silenciar Por si quieres hacer una fase En cada uno puedes hacer esas opciones Trae el canal de subwoofer Que este te ayuda también bastante El CRX5 es uno de los crossovers mejores que tiene Tarams Este lo trajimos en un momento en el autodemo Está muy completo y muy amigable No es cosa del otro mundo Lo puedes instalar fácilmente Y así como lo instalas igual puedes hacer unos ajustes muy prácticos Ya que tienes acceso a todas las perillas Las cuales traen un potenciómetro muy bueno Y logras sentir como se desliza Y te puedes hacer esos cortes que estás buscando Es el CRX5 de Tarams Hola amigos Estamos en la empresa Gorupos Que nos van a presentar Esta línea de amplificadores MD Y vamos a empezar por el más pequeño Este es el amplificador MD 250 Es el más reciente que acaba de salir de la línea MD Este es un amplificador de un canal Toda la línea MD es de un canal Estamos hablando que son estables En el caso de este desde 2 ohms Este lo hay a 2 ohms Y a 4 ohms Hay dos variantes de este Del MD 250 Es un amplificador clase D Full range De un canal Después de este cual sigue Después de este Este me trae ahorita lo que es entradas para altas Lo que trae este modelo del MD Después del MD 250 Continúa el MD 1200 Viene siendo este MD 1200 ya integra ventilador En este caso trae un ventilador Por un solo ventilador trae Y en esta también hay La versión del MD 1200 Hay a 1, 2 y 4 ohms En estos modelos ya incluye Lo que es este display En este te marca si está prendido Si está en protección O trae el clipeo El clipeo es demasiado exacto Te marca igual que en el osciloscopio Cuando ya entra en distorsión Este te empieza a flashear Este es el modelo MD 1200 Después de este Continúa el modelo MD 1800 Estamos hablando que es este Al igual que todos los demás Este es un amplificador clase D Full range Monoblock Se puede ver aquí Es un monoblock Este trae igual su ventilador Y en estos modelos En el MD 1800 También lo puedes encontrar En lo que es 1 ohm 2 y 4 ohms De estos brincaríamos A uno del modelo Más vendido O de mayor mercado Que es el 3000 Este vendría siendo El sucesor del famoso HD 3000 El HD 3000 Estuvo mucho tiempo en el mercado Y lo vino a sustituir este Este amplificador Es de la línea MD Cuenta igual su ventilador Es monoblock Aquí se trae sus ajustes Estos traen una entrada Para un monitor No es para perillas Si no es más que nada Para un monitor Que se refiere con el monitor Que es igual a esto Así te va a marcar Que está prendido Que está clipeando Y que está en protección Ese es un monitor Cual puedes ponerlo Abajo de tu tablero En algún lado Donde puedes estar Monitoreando el desempeño De tu amplificador Ese lo tenemos igual 1, 2 Y 4 ohms Después de estos Ya pasamos al modelo siguiente Que es el MD8000 MD8000 es este amplificador Este ya cuenta con la entrada De calibre 0 Los anteriores traen Entrada de calibre 4 Y este ya trae La entrada del calibre 8 Igual cuenta con ventiladores Pero al ser un amplificador Más grande Ya trae más ventiladores Para tener más Disipación del calor Igual que todos los demás De la línea MD Trae su monitor Protección Clip Y on Ono block Y su crossover Todos estos amplificadores Son full range Entonces la ventaja Es que te pueden servir Para un Twitter Para un medio O para un buffer Tú puedes hacer el ajuste El recién llegado Ahorita de la línea MD Es el 12000 Este es el más grande Dentro de la línea MD Este es el más grande Este cuenta Con dos entradas De calibre 0 Igual sus ventiladores De disipación de calor Su entrada Mono block Una salida Perdón Su salida monoblock Y trae Igual para lo que es El monitor Y sus ajustes Puedes ver aquí Trae para lo que es El boost Y sus Sus cortes De frecuencia Son bastante amplios Como te repito Viene siendo un amplificador Este Full range Esto lo puedes utilizar Para todas Las aplicaciones Este se maneja A uno Y a dos Somos Solamente No hay otra variante Y ese sería Todo El producto De la línea MD